Sin alegría, sin amor, sin sonrisa es muy difícil vivir y la tristeza. La más grande alegría es su escuela, sus alumnos, bailes, lo que están presentando, cada año están haciendo una nueva presentación al final del año, concluyendo el curso. Primero, no sé hacer ninguna otra cosa, porque comenzó el aprendizaje de ballet a 11 años. Cuando terminó de bailar, terminó la universidad de coreografía, ya comenzó la práctica, ya comenzó a crear sus propias composiciones en ballet. Y ahora, lo único que quiero, en este paraíso, en este país, para sus alumnos, para todos los alumnos talentosos y no tan talentosos, crear un teatro, cual pudiera alegrar nuestra ciudad. ¡Gracias! Me llamo Renat y esto mi perfil. ¡Gracias! Sí, miraario! ¡Que falla! ¡Volочь! ¡Gracias! ¡Gracias!